Buenos días, el vídeo de hoy es calentito porque es más bien una advertencia lo que es a los partidos de derecha y extrema derecha con respecto a lo que es a la actual huya de las pensiones. Que no se atrevan a tocar el dinero que está entrando ahora mismo en la huya de las pensiones por parte de la clase obrera y trabajadora. Porque ya les digo desde ya, ya se lo digo desde ya, es que no sabemos lo que va a pasar de cara a las elecciones generales y lo que no vamos a permitir es que se toque el dinero ahora mismo que está saliendo, el de los bolsillos de empresarios, trabajadores y autónomos, que se toque el dinero de la huya de las pensiones para lo que no ha sido destinado, para lo que no ha sido destinado. Y esto es una advertencia, porque os lo juro por mis muertos, os lo juro que no queda ninguna de vuestras sedes en pie. Y la primera que arde es Genova, ¿vale? La primera que arde es Genova. Que les quede bien clarito. El dinero que está entrando ahora mismo en la huya de las pensiones, por partida doble, por partida doble, porque los que estamos, los 20 millones con 4 o 20 millones con 5 que estamos trabajando actualmente hoy día y estamos sacando lo que es al país adelante, estamos pagando las pensiones presentes y encima se nos está quitando dinero para la huya de las pensiones. No cometáis el error esta vez de tocar ese dinero. No cometáis el error que la clase obrera y trabajadora estamos hasta la mismísima polla de ustedes, atajos de esclavistas por culo. Abrir el ojo y esparramar la vista. Ese dinero no se toca para lo que no ha sido destinado. Que os quede bien clarito. Que os quede bien clarito. Y nuevamente me dirijo a lo que es a los sindicatos mayoritarios de este puto país. Cuando pactando de manera callada, retrasando cada vez la edad de jubilación, no dando voz a la clase obrera y trabajadora. Muy mal les veo. Muy mal les veo. Porque cuando no tenemos voz, la clase obrera y trabajadora, tomaremos la calle. Tomaremos la calle. Y no vamos a permitir, no vamos a permitir que se siga jugando con nuestras edades de jubilación. No lo vamos a permitir. Ustedes han tenido tiempo más que suficiente con los gobiernos que han ido cogiendo el poder a lo largo de lo que llevamos de democracia para ir más allá del pacto de Toledo de brindar el Sistema Nacional de Pensiones. Se tiene que haber tomado otras medidas. Como las que ha tomado lo que ahora mismo es lo que es este gobierno. Que se nos está sacando dinero de nuestra nómina. Se nos está sacando dinero de nuestra nómina. Y que les quede bien clarito. Cuando a mí se me quita dinero de mi nómina para un sistema no es para que fracase lo que es en el futuro. Que les quede bien clarito. Por lo tanto, no se atrevan a tocar ese dinero. No se atrevan a tocar ese dinero para lo que no está destinado. Que les quede bien clarito. Porque no, ya te digo. Porque la... Hay que ser realistas. La izquierda está fracturada y no sabemos que lo que va a pasar es lo que es en el futuro. Con la situación de gobierno de este país. Y tengo claro que la derecha todo lo que coge lo destruye. Todo lo que coge lo destruye. Lo destruye. Y lo que destruye no son sus putos sueldos. No son sus putísimos sueldos. Son los derechos de los trabajadores. Son los derechos de los trabajadores. Por muy... Ya les digo ya que la clase obrera y trabajadora estamos hasta la mismísima pinga de ustedes. Hasta la mismísima pinga. Que los quede bien clarito. Buenos días.